Este es el resumen del encuentro de X-Buller Team frente a Rayo de Barcelona. El partido inicia con una oportunidad del Rayo que se va muy por arriba. Y recién al minuto 4, Nuria Job es la primera en tener una oportunidad muy clara, con un balón que pasa muy cerca de la portería. Aunque segundo después, fue el Rayo que tuvo esta oportunidad, que tras un disparo, Fati tuvo que sacar para evitar el primer gol del Rayo. Pero un error defensivo del Rayo le da esta oportunidad a X-Buller Team. Y encima, le llega a Calazán del pase de la Bramacet. A partir de aquí, el Rayo salió a buscar el partido como sea. La primera jugada no llega al balón. Luego intentó con un disparo de larga distancia que tampoco fue a portería. Aunque sí tuvo este disparo de Ana Hernández, que sí, pasó muy cerca. El Rayo salía con todo a buscar ese gol del empate. Y Ana Hernández tuvo una clara oportunidad, pero su disparo se fue afuera. X-Buller Team tuvo la última oportunidad antes del dado de la liga. Pero Alba no llegó a disparar. Ya en el minuto 18, el dado de la liga dio un 5 contra 5. Pero no pasó absolutamente nada. Solamente este disparo que se va muy lejos. Ya en el segundo tiempo, la primera jugada es de X-Buller Team. Con un cabezazo que no pasa muy cerca. Aunque luego, tuvo un buen tiro libre. Donde realizaron una jugada preparada que el equipo no llegó a finalizar muy bien. Y ese balón se fue al costado de la portería. Luego, el Rayo tuvo una clara oportunidad. Y nuevamente, la portera de X-Buller Team salvó lo que era el empate del Rayo. Aunque un minuto después, pasa algo muy particular. El primer cabezazo del Rayo pega en el larguero. Tras rebotes, el balón le queda para una muy buena contra al equipo de X-Buller Team. Que atacaba 3 contra 2. Pero el disparo de Clara dio también en el larguero. Ya en el minuto 27, ese X-Buller Team, el que pierde un balón en la zona ofensiva. Y el Rayo sale rápidamente teniendo un buen contraataque. Laura Marcet con la diestra deja el segundo paro. ¡Has y la porra! Un hermoso derechazo. De aquí, el Rayo decidió sacar su arma secreta. Y era sanción al equipo rival, sacándola por dos minutos a Nuria Jock. Superioridad que no pudieron aprovechar muy bien. Y solamente tuvieron esta oportunidad que pasó al lado de la portería. De aquí, X-Buller Team saca la carta de penalti, presidente. Pero esta vez, este penalti sería desde mitad del campo. Aquí es donde X-Buller Team decide sacar su arma secreta. Y era Goldobl. Carta que no pudo aprovechar porque no tuvo oportunidad. De aquí, el Rayo utilizó la carta de penalti, presidente. Recordemos que desde el medio campo. Y presidente de Spurs, el primero de la historia se falló. Allá va Spurs. Se quiere ir al fondo. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué poco le ha faltado! ¡Qué poco le ha faltado! Luego, es el Rayo que se equivoca de manera defensiva. Y le da una buena oportunidad a X-Buller Team. No, espérate porque después seguirá valiendo doble. Y esto a Spurs no le acaba de gustar. ¡Ojo, maravilloso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! El Rayo tuvo el último disparo. Que iba con mucha potencia. Y Fatih tuvo que sacarla. Y lo hizo muy bien. De aquí, llegamos a los dos minutos de Goldobl. Donde la primera jugada fue de X-Buller Team. Con un balón que superó a todo el equipo del Rayo. Pero dio en el palo. Y luego, fue la portera del Rayo que lo aseguró muy bien. El Rayo también tuvo su oportunidad. Pero el disparo se fue por el costado de la portería. Haciendo de que, con este empate 2-2, todo se defina con penaltis de medio campo. Con la zurda se va hacia la derecha. Sigue Laura Marcet. ¡Ojo, porque le salta a Fatih! ¡La tocó Fatih! Va por el centro a la costa. ¡Gol! Y que mueve los brazos para molestar. Y finalmente con los pies se la para. ¡Goro! ¡Abril! ¡Faó! ¡Roberta! Para marcar el 2-1, sigue Sara. ¡Faati, Faati, Faati! ¡Galló! ¡Para Gonte, Roberta! ¡Le salta a Fatih! ¡Fíjate cómo mueve los brazos! ¡Gol! ¡Le salta a Roberta! ¡Fuera! ¡Gonte, Fati! ¡Aguanta, gol! ¡Gol! 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 Las tandas no nos han sido positivas, pero esta y yo tenía la sensación que la íbamos a sacar. Y así ha sido. ¡Gol! ¡Gol!